Y hay que tener en cuenta también lo que representa esa época, ¿no? Es una época en la que recién se ha producido el Tercer Concilio Limense y se vive ya toda una dinámica religiosa de transformación. ¿Cuáles eran los puntos principales para lo que nos atañe con el Tercer Concilio? Este, un énfasis en la importancia de las personas santas y de la santidad como un elemento de identidad religiosa católica. Recordemos que es la época también de la contrarreforma en España, ¿verdad? Y que trae acá la importancia de la imagen de los santos. Entonces, la figura del santo se convierte en un elemento muy importante en la dinámica... Y un rol a seguir, y un rol a seguir en ese momento. Ahora, Rosa Carrasco, cuéntenos. Ella, decíamos, rompe con las convenciones sociales de la época y lo que la hace conocida es precisamente, a diferencia de otras muchas mujeres, es no estar detrás de las paredes de un convento. Es decir, ella interactúa con su sociedad. Muere apenas a los 31 años, pero era una mujer conocida en su sociedad. Sí, es correcto. ¿Cómo se relacionó ella con el prójimo en ese entonces? Si es que lo trasladamos, ¿no? Ahora sería seguramente una mujer que llamaría mucho la atención, sería conocida. ¿Cómo era esa vida para hacerse conocida? La vida de Rosa era más bien retirada. Lo que ella deseaba es que su mundo espiritual sea muy particular, muy personal. Y prácticamente solo lo conocían sus confesores y algunos de sus confesores. En realidad, ella tuvo muchos confesores porque no entendían el modo de oración que ella tenía, hasta que finalmente, en la última etapa de su vida, encontró confesores que realmente la podían orientar. Porque consideraban que eran excesivas sus prácticas religiosas. Pero también pensemos a algo, que es una época en la cual no es extraño que las personas sean laicos y religiosos, usen silicios, empleen el dolor como parte de la expiación, en un acompañamiento de la redención a Jesús. Entonces, forma parte del modo vivendi. Ahora, la vida de Rosa, en particular, es una vida aislada del conjunto que busca la soledad. En cierta forma, es una vida que trata de ser erinítica y un signo de esto es justamente la pequeña casita que vemos en su casa, donde ella se retiraba para orar y tener momentos de soledad. Rosa evitaba tener contacto con otras personas, sean incluso amistades que formaban parte del entorno familiar. ¿Y cómo era apreciada entonces? Porque cuando muere, digamos, hay una reacción ante su desaparición. Allá hay una aparente contradicción. No estaba mucho en contacto con su sociedad, pero al mismo tiempo sí fue muy apreciada. Las personas de su entorno inmediato conocen la santidad. Y Lima es un pañuelo. Lima en este momento es una ciudad que está rodeada de unas murallas, es una ciudad pequeña, y todo se conoce. Ella vive cerca al centro, a la Plaza Mayor, a una cuadra, en una zona que no es la zona más pudiente, porque es la zona de los negros. Cerquita está Malambo, ¿no? Claro. El Señor de los Milagros. Entonces, de todas maneras, se sabe quién es quién. Y se sabe que esta chica no quiere casarse. Se sabe que esta chica va a la iglesia de Santo Domingo, por ejemplo, y está horas arrodillada rezando al Señor. Se sabe que no quiere asistir a las reuniones sociales porque no se la ve y se indaga. Y la gente en Lima es la chismosa. Era un personaje misterioso. Tenía una dosis de misterio. Yo no diría misterioso. Era un personaje... Sumamente reservado. Reservado. Que quería seguir su religiosidad y quería seguir los vecinos del Señor de la manera más fiel posible. Como si estuviera en un convento. No estaba en un convento, pero ella quería cumplir, digamos, la regla de Santa Catalina de Siena, que era su maestra en cierta forma. Y la cumplía. Y la cumplía en forma aislada, en forma solitaria y en la búsqueda de tener oración todo el tiempo. Tal es así que incluso sus confesores dicen que cuando ella notaba que alguien le hablaba de temas profanos, inmediatamente prefería asentarse. Porque su búsqueda era concentrar su vida y su diálogo en Dios. Tal es así que don Gonzalo de la Maza, por ejemplo, en su testimonio dice que es extraordinario conversar con ella. Porque su conversación sobre Dios es profunda y no se aísla de esos temas. Entonces, está centrada en Dios. El misticismo al que aludíamos y que Rosa Carrasco nos desarrolla un poco. Misticismo. Una vida, digamos, muy introspectiva en términos de la relación ascética, de la relación con Dios. Esta impresión inicial de algunos confesores que decían que de repente era demasiado extrema la forma en la cual ella llevaba su religiosidad. Eso también nos lleva a una discusión actual, por irnos por el titular. El tema de la píldora del día siguiente tiene, no sé si dividida, porque el estamento religioso es más o menos, tiene un solo frente. Pero probablemente hay masas de católicos que se preguntan cómo llevar su catolicismo cuando la vida diaria va por otro lado. O sea, y los usos y las convenciones y demás. Cuando hablamos de una santa como Rosa de Lima, que en realidad tampoco corresponde a un parámetro de la relación con la sociedad, de repente con el prójimo, más inmediata. O sea, también es un desafío, ¿no? Su permanencia como personaje, ¿no? Es decir, no es exactamente... Muchos podrían definirlo, si queremos hacer el paralelo, de un catolicismo quizás muy conservador. Yo no diría conservador, sino más bien es una expresión de lo que es fundamentalmente el espíritu popular religioso en el Perú, ¿verdad? Desde luego, hay y han habido y siguen habiendo muchas transformaciones dentro de lo que es la expresión de la religión en los tiempos actuales y contemporáneos, ¿no? La religión, en tanto está en un sentido sociológico vinculada a la cultura, se transforma a medida que esta va enriqueciéndose, transformándose, modificándose, evolucionando. Vemos en un diario la Galería de las Imágenes de Rosa de Lima a lo largo de los siglos, ¿no? Que incluso ahora mismo, pues, adaptada de repente, ¿no? A los parámetros o a las líneas, al trazo, ¿no? Actual. Uno ve, por ejemplo, en la Virgen de Guadalupe, hablando de México y de Juan Gabriel, también cómo se adapta, ¿no? Así es. A los tiempos en términos estéticos, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que menciona, efectivamente, ¿no? Es un indicador de cómo lo religioso se va simbólicamente adaptando a los tiempos y a las características en las que se produce el hecho religioso. Y Santa Rosa de Lima no es la excepción, ¿verdad? Desde luego, no son las condiciones de la época de la colonia ni de la época republicana. En los tiempos actuales es otro modo de vivir esa fe. Porque, desde luego, una cosa es esa fe religiosa, que se basa, se inspira en un depósito espiritual original. Y otras son las distintas formas, ¿no? Que los sectores populares tienen de hacer uso de esos elementos hoy en día. ¿Cómo se interpreta Santa Rosa hoy en día? ¿Cómo esos sectores populares interpretan a Santa Rosa hoy en día? ¿Qué cosa ven en ella? Como una mediadora de lo sagrado, como una mediadora intercesora de Dios, que es básicamente la manera como se... Pero el pozo de los desastres es muy poderoso en esa medida. Desde luego, porque es la expresión de cómo se vive una relación intensamente profunda, personal, con lo sagrado. Se dice que el catolicismo peruano no era cristocéntrico, lo cual siempre fue visto como una especie de contradicción. ¿Cómo un catolicismo no es precisamente cristocéntrico? En realidad, la gente popular, los sectores populares de nuestro país, rinden culto y adoración a Dios y a Jesucristo a través de los santos. Y Santa Rosa es precisamente, no solamente ella, pero es la representación que hace de su mediación con Jesucristo. Finalmente, es un pueblo que se convoca frente al poder de Jesucristo, pero a través de las imágenes de los santos. Entonces, representa para muchos sectores populares esa relación confianza, esa relación fuerza que necesitan para el día a día. Lo que representa Santa Rosa como fuente de milagros no es precisamente ese milagro extraordinario que se veía con esos portentos maravillosos que nos relata la Biblia. No, el milagro de la gente pobre, de la gente sencilla, de la gente popular que recurre a santos como Santa Rosa, son esos milagros que le conectan con el día a día. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a solucionar en mi casa? ¿Voy a encontrar trabajo? ¿Mejora mi salud? Esos son los tipos de milagros a los que responde la espiritualidad de San Martín. Para terminar, Rosa Carrasco, estas manifestaciones de las que estamos hablando, digamos, desde el Señor de los Milagros, que es el que lo ve, realmente entiende de qué estamos hablando. Ahora mismo Santa Rosa tendrá su procesión o tendrá su segundo día de procesión. Y vamos hasta Sarita Colonia y la Melchorita y todas estas que se conectan con manifestaciones. Para cerrar, otra vez, este ascetismo, esta suerte de figura introspectiva, ascética, que representa Santa Rosa, sí marca una diferencia de repente con el resto del santoral peruano. En términos de cómo la población la interpreta y la sigue hoy, ¿no? Hablamos de la intermediación de los milagros, pero hay otros elementos también. Pero en estos momentos creo que la presencia de Santa Rosa es muy fuerte y a veces nosotros no la conocemos. ¿Por qué es tan fuerte? Porque, por ejemplo, hay expresiones en diferentes lugares que de repente ni nos enteramos. En Managua, por ejemplo, el Cardenal Brenner acaba de hacer una misa y ha señalado que el próximo año va a ser un año santo, dedicado a Santa Rosa. Y además que la imagen de Santa Rosa va a visitar... Son los 400 años el próximo año, ¿no? Claro, va a visitar todas las viviendas de la ciudad, ¿no? Entonces, luego hay manifestaciones religiosas en nuestro país, en numerosos lugares. Hay una cantidad enorme de colegios que llevan, por ejemplo, el nombre de Santa Rosa, ¿no? Hay más de 60 localidades también. Sí, en el Cusco, por ejemplo, hay un colegio de Santa Rosa, en Abancay hay otro, en Barranca hay otro. Además, hay lugares que llevan el nombre de Santa Rosa en diversos lugares. Y se le rinde culto en España y en toda Latinoamérica. Entonces, a veces estas expresiones, estas manifestaciones simplemente no las conocemos porque están lejanas. Y en este momento en el Perú también se está realizando una serie de actividades, como justo, que han empezado con la procesión que hoy día va a continuar y va a visitar las Nazarenas por primera vez, ¿no? El convento de las Nazarenas y luego va a retornar a su convento, ¿no? Entonces, es un trayecto largo y es un acompañamiento colectivo, que es una manifestación popular con la cual la gente se siente identificada y se siente identificada por Santa Rosa porque ella fue una persona que trabajó por los pobres. Tal es así que cuando ella murió había muchísima gente que lloraba, muchos pobres que lloraban porque perdían a una benefactora, ¿no? A una mujer que había ayudado a esclavos, que había atendido a esclavos. Por ejemplo, cuando sabía que estaba un esclavo enfermo, ella no tenía ningún reparo de ir a la casa de la persona donde estaba este enfermo y atender al enfermo e incluso quedarse muchísimo tiempo atendiéndolo. Cosa que en esa época era extraña porque normalmente los esclavos, pues, eran el sector que a nadie le interesaba, ¿no? Que muera un esclavo, esté vivo. Total, ¿qué importa? Se puede comprar otro. Porque incluso en el comercio de la época, cuando se compra un esclavo, se habla de una pieza, no de un ser humano. Ha llegado una pieza, compré una pieza, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí están pues los milagros del día a día, ¿no? Que busca el pueblo y que observa en Rosa de Lima esa referencia. La vigencia de Santa Rosa en el año 2016, 399 años, entonces el próximo año es una fecha efectivamente central, son cuatro siglos. Muchas gracias a José Sánchez Paredes, Rosa Carrasco Ligarde, especialistas, investigadores, respectivamente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la UNIFE. Gracias por celebrar con nosotros y ilustrarnos un poco más el significado de Santa Rosa de Lima. Ocho y diez de la mañana, vamos a ir a una pausa, regresamos de inmediato, no se va. Gracias.